Con lluvia, con sol o con miedo Llega contento, el cuentacuento ¿Sabían ustedes que el murciélago, sí, el murciélago Fue la vez más bella, más hermosa, más preciosa que jamás existió? ¿No lo sabían? Pues los zapotecas decían que sí Uy, ¿y quiénes serían los zapotecas? A ver, zapoteca Zapoteca Ah, ya sé Zapos de discoteca Claro, zapoteca No, claro que no Los zapotecas fueron hombres y mujeres que vivieron en México hace muchísimo tiempo Y al igual que nuestros incas, cultivaban el maíz Pero cultivaban también bellas historias Y una de ellas nos dice que el murciélago fue la vez más bella, más preciosa, más maravillosa que existió jamás Bueno, al principio el murciélago era como lo conocemos ahora Muy similar Y entonces tenía frío Porque no tenía plumas Y se sentía muy feo Así que fue volando donde el creador y muy humilde le dijo Creador, mírame Tengo frío Soy feo Por favor, dame plumas Dame plumas, creador El creador lo pensó Lo pensó Lo pensó muy bien Y decidió que el murciélago podía pedirle una pluma al ave que quisiera Esto al murciélago le encantó Y muy contento se fue volando, volando, volando Y de pronto se encontró con la bella paloma blanca ¡Ey, un momentito! Le dijo El creador me ha autorizado a que le pida una pluma al ave que yo quiera Así que dame una de las tuyas Y como era una orden del creador La paloma blanca aceptó Y el murciélago se colocó la pluma Y la pluma le quedó preciosa Muy contento con su pluma Se fue volando, volando, volando Y de pronto se encontró con la paloma azul ¡Ey, un momentito! Le dijo También le pidió una pluma También se la colocó Y también esta pluma le quedó preciosa Muy contento se fue volando Y al rato se encontró con el oro Después se encontró con el colibrí Y con las aves más hermosas Y cuentan que el murciélago tuvo así un plumaje tan, pero tan, pero tan, pero tan bonito Que cuando las demás aves se quedaban contemplándolo ¡Ah! Se quedaban con la boca abierta Más o menos así Porque era un ave tan preciosa No solo eso Se dice que era un ave tan, pero tan, pero tan bella Que con uno de sus vuelos trazó el primer arcoímpus Pero así como se volvió un ave bella Se volvió también un ave validosa Un ave sobrada Un ave creída Y cuando se cruzaba con alguna otra ave le decía ¡Ey, que miras! ¡Fea! Se quedó volando Después, cuando estaba de mal humor Decía ¡Que miras! ¡Horrible! Se quedó volando Y cuando estaba de buen humor Por allí que decía ¡Que miras, feita! Por supuesto que esto no le gustó para nada a las otras aves Ellas se reunieron Eligieron al colibrí como su representante Y fueron volando donde el creador Ante el creador, el colibrí muy humilde dijo ¡Creador! ¡El murciélago nos está tratando muy mal! El creador, obviamente, mandó a llamar al murciélago Y créanme que esta vez El murciélago no estaba humilde Como la primera vez ¡No! ¡Qué va! El murciélago estaba creído, sobrado ¡No! ¡No hagas caso! ¡Habladurías! Son aveces envidiosas Lo único que pasa es que yo les digo ¡Que miras, fea! Bueno, a veces les digo ¡Que miras! ¡Horrible! Pero por lo general yo digo ¡Que miras, feita! ¡No! Cuentan los apotecas que una vez más el creador lo pensó Lo pensó, lo pensó muy bien Y esta vez decidió Que lo mejor era quitarle todas sus plumas al murciélago Dicen que esta tarde Llovieron miles de hermosas plumas que se esparcieron por el suelo Desde entonces El murciélago ha recobrado su aspecto inicial Pero recién ese día Pero recién ese día el murciélago decidió quedarse ciego ¡Claro! Seguramente habrán escuchado Que el murciélago solamente seguía por el oído ¿Pues sí? Ese día el murciélago decidió quedarse ciego Para de esa manera olvidar los bellos, los hermosos, los preciosos colores Que alguna vez tuvo Y colorín colorado Esta leyenda mexicana se ha terminado ¡Gracias!